¿Qué es la bendición de la Iglesia? De mucho esfuerzo y de mucha vocación de servicio también para poder solucionar los problemas de Moreno. Para esta gestión, ¿qué significa la Iglesia Católica? Para esta gestión, la Iglesia Católica significa la religiosidad de nuestro pueblo, así como hay otras expresiones. Pero bueno, yo en particular soy católica y me encanta acompañar a la Virgen de Guadalupe. Así que todo lo que tenga que ver con la religiosidad popular y toda la esperanza que genera en las personas que sufre y las contiene la Iglesia, me parece muy importante. Usted proviene del Cuartel V, donde el cura Farrell hizo un gran trabajo. Tuvimos la suerte de tener curas comprometidos. Bueno, hoy me reencontré con el Padre Fabián, que casó a mi mamá y a mi papá. Pero también recordamos con mucho cariño al Padre Sergio, que fue un cura muy comprometido y que hoy está en Luján. Y por supuesto, inolvidable para nosotros toda la tarea que realizó el Padre Farrell en Cuartel V, que por su compromiso también, lamentablemente, se tuvo que ir de nuestra localidad. Así que bueno, reencontrándome con todos ellos. Bueno, el edificio de la Catedral cumplió 153 años, o está próximo a cumplir 153 años. Hubo de paso un pedido. Un pedido que comparto también, que es el de poder restaurar nuestro casco histórico. Yo creo también que merecemos lugares bellos, porque eso también hace a la dignidad de las personas. Y merecemos una ciudad que nos guste, que la podamos disfrutar. Y por supuesto, es un lugar histórico para nuestra ciudad. Así que vamos a trabajar, así como nos propusimos poder restaurar nuestro edificio municipal, también vamos a sumar eso a la iglesia, que forma parte del casco urbano. Bueno, primeros días de gestión. Bueno, reunión hoy con los sindicalistas. ¿6.400 empleados en la municipalidad? 6.400. Bueno, la verdad que fueron dos días y se me hace que pasó un mes, por el nivel de actividad que estamos teniendo, de mucho compromiso, de estar todo el día trabajando, porque es mucho lo que hay que hacer y no alcanza el día para reparar lo que hay que reparar. Bueno, a través del diálogo, tratando de entendernos con la representación de los trabajadores y trabajadoras municipales, pidiendo también colaboración y comprometiéndonos, por supuesto, entendiendo la crisis que estamos viviendo, la inflación, de hacer todos los esfuerzos necesarios para mejorar esa situación, pero también entendiendo que, lamentablemente, la municipalidad de Moreno hace varios años que viene usando fondos afectados para pagar sueldos y eso significa que no hay insumos en las salas, que los centros de discapacidad no se les está dando la comida, lo cual también me parece una barbaridad y me parece también que, como trabajadores y trabajadoras que habitamos este municipio, tenemos también la responsabilidad de cuidar y poder tener un municipio al servicio de todos los morenenses. Así que, bueno, tratando de buscar entendimiento y entendiendo también que existe un compromiso de ambas partes de querer lo mejor para Moreno. Si mal no recuerdo, cuando se empieza a producir la transición, se hablaba de 5.300 empleados. ¿Estoy equivocado? ¿Qué pasó? ¿Qué pudieron ver en estos dos días? Bueno, que hay 6.400. ¿Pero le habían dicho en aquel momento si llamamos 5.300? Sí, sí, en varias oportunidades nos dijeron que había 5.300, lo cual nos poníamos en duda porque, bueno, teníamos información de que todos los días se ingresaba gente nueva al municipio y eso se hizo hasta el último momento. Bueno, y de hecho también la acción lamentable de que el gabinete que se retira se pagó los salarios antes de tiempo. No solamente se acreditó, sino que ya se cobró. Sí, sí, ya se cobraron su liquidación, que se entiende que eso había que pagarlo en enero, eso significa como 7 millones para nuestro municipio, que justamente hoy hablaba con la Secretaria de Desarrollo Comunitario que nos planteaba justamente son 7 millones lo que necesita para el alimento de fin de año que tiene que ver con la Navidad de los morenenses más humildes y justamente es ese monto que lo hubiéramos necesitado para eso. Mariel, pagaron los sueldos con un giro descubierto del Banco Provincia, Aguinaldo. Y Aguinaldo, estamos juntando para el Aguinaldo y estoy en diálogo permanente con el equipo de Axel, ayer me llamó el gobernador, tuvimos una comunicación telefónica. ¿No se sorprendió por los números de la municipalidad? No se sorprendió porque la provincia de Buenos Aires está muy mal, me dice Mariel, la verdad que la provincia de Buenos Aires está peor, pero sí hablamos también de las desigualdades que fue generando el Estado todo este tiempo porque la coparticipación que tiene Moreno con respecto a otros municipios que son muy ricos es muy desigual, o sea, el mismo Estado genera desigualdad. Así que bueno, también conversando con el gobernador acerca de que hay que modificar los códigos de coparticipación porque hace que haya municipios ricos y haya municipios muy empobrecidos como el nuestro. ¿Cómo van a pagar el Aguinaldo? Digo, ¿van a juntar dinero de la recaudación? Y estamos trabajando sobre la recaudación, por eso también pido a los mayores contribuyentes que nos están viendo y todos los comerciantes que están en condiciones que por favor paguen las tasas para que nosotros podamos cumplir con los trabajadores y poner en marcha todo lo que estamos planificando para poner de pie nuestro municipio. Sabemos que es el deseo de todos, todos queremos ver a Moreno lindo y bueno, necesitamos el compromiso de todas las personas. Dos preguntas finales para no abusar de su amabilidad. Uno, el día de la conferencia de prensa, después de la asunción, habló del tema Tomas. No me quedó muy claro, bueno, las tomas que ya están en la justicia, sigue la justicia. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Van a implementar algún programa, algún plan para evitar nuevas tomas masivas? Mira, en realidad, yo siempre digo, fueron tomas políticas en el marco de que se iba a una gestión y venía otra, y eso es algo que está investigando la justicia, porque, bueno, de hecho, había gente con planos de tierras del municipio realizando estas tomas. El tema es poder ordenar... Es gravísimo eso. Sí que es muy grave, por eso la justicia está investigando. Bueno, eso nos adelantó Buscagli al fiscal. Sí, sí. Entonces, lo que nosotros queremos es poder hacer una planificación sobre las tierras. Nosotros tenemos la suerte, que no tienen otros municipios, de tener tierras. Entonces, tenemos que hacer un buen uso. O sea, hay lugares municipales que son pensados para el espacio común, como es el predio del SIC, o sea, al lado de Catonas, porque nosotros estamos gestionando el próximo hospital de Moreno y ese es el lugar. Claro, entonces, es un espacio que es para el bien común de la comunidad y no sería el lugar para hacer un loteo, pero sí estamos pensando en loteos populares y propuestas de vivienda al costo para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda digna. Pero en el caso de que se producen nuevas tomas, la idea es desarticularlas inmediatamente, evitar que se consolide. Queremos que nos den tiempo a planificar, porque lo que hace eso es retrasar económicamente a nuestro municipio, porque, bueno, por supuesto que hay tierras que se puede generar trabajo a partir de parques industriales, a partir del desarrollo del turismo, todo lo que tiene que ver con las tierras cerca de Colectora para poder desarrollar industria hotelera, que nos puede generar trabajo también. Entonces, lo que le pedimos a las personas es que, por favor, se acerquen al Instituto Municipal de Tierras, que es el IDUAR, para que nos permita a nosotros poder hacer una planificación y lograr el desarrollo de una ciudad que nos incluya, pero que también nos genere trabajo. Bueno, y la última pregunta tiene que ver con algo que mencionaba usted, el hospital. Habló, bueno, recuerdo la campaña de FESTA del 2015, 20 años y un solo hospital. Digo, ¿qué posibilidades hay hoy ciertas para no generar faltas expectativas en una comunidad que necesita la atención de la salud por parte del Estado? ¿Qué reales posibilidades hay? Mirá, la real posibilidad es que en comparación con los otros municipios, los municipios que nos rodean tienen más de un hospital y nosotros seguimos teniendo uno solo. Es algo que yo pude charlar con Alberto, que hablé con Axel, y también es un pedido que hizo a la Nación Máximo Kirchner, que la verdad que nos viene acompañando de manera muy comprometida. Estoy constantemente comunicándome con él. Así que entendemos que Moreno es prioridad. Yo por lo menos vengo trabajando, visitando a Intendente, hablando y acercándole mensajes a Alberto y a Axel acerca de la situación complicada que vive Moreno. Así que están todos informados, están todos al tanto, así que esperamos nosotros que esta vez sí podamos lograr el hospital. Sí, por supuesto, nosotros estamos trabajando sobre fortalecer la atención primaria, que eso también alivia el tema de llegar al hospital. Y también un programa fuerte de promotoras y promotores de salud. Queremos llegar al promotor por manzana. Es algo que también hablé con Victoria Tolosa Paz, que va a ser consejera de Políticas Sociales, y me decía que ella pensaba desarrollar un plan nacional de control sanitario basado en las promotoras de salud por manzana. Mariel, muchísimas gracias. Nos quedaron temas pendientes, pero bueno. Sí, no faltará oportunidad, ya nos vamos a ver otra vez. ¿Y si le invitamos antes del fin de año al MAGA sin concurrir? La próxima semana, quedamos que vamos a hacerlo. ¡Suscríbete al canal!